En este módulo de vacunación se está atendiendo a 150 trabajadores o derechohabientes diarios programados todos a través de la estructura sindical, que son los secretarios generales que reportan a un servidor y los programamos 150 diarios. Esperemos una posible aplicación de 2.000 dosis, esto es en acuerdo conjunto con la dirección del Issste que preside el doctor Héctor Griseño a través del doctor Covarrubias, que es el encargado de trabajar este módulo de vacunación. Entonces, bueno, vamos a programar la mayoría de compañeros que lo soliciten porque es voluntario. Reitero, ahorita ya tenemos agendadas de dos a tres semanas ya lleno para una aplicación de 150 diarias. Ya el día de hoy ya pasaron creo que 110, 115 aplicaciones y bueno, vamos a esperar porque la jornada termina hasta las 12 del mediodía. Y bueno, como lo puedes tú estar viendo es al aire libre, cuidando la salud de todos, tanto de los trabajadores de la salud como los de la educación. Al aire libre, en un espacio amplio, en una modalidad que es arriba de tu vehículo, no te bajas, te aplican la vacuna arriba de tu vehículo para cuidarnos. Reitero, ya tenemos dos semanas, ya me queda claro que las tenemos llenas. Está agendada, agendamos ya la tercera semana de 150 diarias, de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El día de hoy, son las 11 de la mañana, ya van 115 creo, que ya vinieron a aplicársela. Estamos esperando el resto para que vengue y se la aplique.